otro día en el reino flotístico capense igual a la montaña de stelembosch al lado de casa que bueno sólo se ve sólo se ve un trocito porque la torre cao está está ahí detrás que no se ve es bastante impresionante la montaña aunque desde aquí no lo parezca ahí está bonmas con mountain y aquí stelembosch mi casa está por aquí y detrás el impresionante macizo de simons berg quiero intentar ir pronto pero es privado a ver si puedo acceder algún día y aquí aquí bueno aquí un montón de plantas esto está gloriosamente florecido está bastante guapo un montón de metalasia en flor está está compuesta y bueno hay algunas plantitas muy interesantes bueno principalmente quería ver no está pero esta esta es muy interesante esto es guachendorcia paniculata es una una hemodorácea a la que familia a la que no estamos muy acostumbrados los ibéricos y que tiene una floración espectacular ahora mismo aquí hay una felicia estas flores moraditas si no me equivoco otra compuesta no aunque podría ser del género amelus pero no no creo que creo que es felicia y bueno aquí está lo que acabo de ver y que quería grabar esta plantica de aquí que es del género artopus si no me equivoco es un artopus equinatus una una piacia y y bueno espectacular como tiene todos los frutos no a nivel del suelo lo que es probablemente es una adaptación bueno seguro es una adaptación para la dispersión por el pisoteo no de animales y joder pinche de animales y lo que sea una planta bien interesante polinizada por insectos aunque aunque está a nivel del suelo que hay mucha polinización por ratones también aquí aquí en el faimbo muchas de estas plantas a nivel de suelo también las polinizan roedores y bueno dicen que de hecho dicen que las raíces de esta planta como curiosidad se usan se usan para tratar enfermedades venéreas aunque ya aquí todos estos dichos populares nunca se sabe así que nada voy a intentar continuar que aún deben quedar unas dos horas por lo menos para hacer cima aquí y y y y y y